Bienvenidos a la primera edición de la newsletter de Cámara de Comercio. Con esta newsletter pretendemos que sea nuestro medio de comunicación para dar a conocer todas las actividades que se hacen dentro de Cámara de Comercio. Tendremos distintas secciones, tendremos las actividades de Cámara, tendremos formación, nuestros talleres, nuestros cursos, tendremos también información sobre ayudas y subvenciones y también muchas noticias de interés para todos los empresarios. Lo que queremos es que sea nuestro medio de comunicación, nuestro nexo de unión, pero sobre todo que sea de utilidad para todos vosotros, los empresarios de tele. Desde Cámara de Comercio estamos a vuestra disposición y nos iremos viendo cada mes en nuestra newsletter de Cámara de Tele.